No sé quién era que dijo un tal Dugan, la verdad no sé quién es, pero imagino que un periodista que hace eso. Este chabón, imagino que también está todo el día opinando, opinando y seguramente opinando para un gobierno. Yo lo que acá soy es, yo no soy de ningún gobierno, para que se quede claro, a todo el mundo. A mí me chupa un huevo en sí quien mierda esté de presidente o esté en el Estado. No tengo nada con el tipo, el tipo también está, lo que me parece mal es que me insulten, porque yo no lo insulté. Creo que lo escuché y dijo, mal tipo, o sea, si ni me conoce. Por lo que yo sé, un mal tipo es cuando vos insultás a una persona de mala leche, eso es un mal tipo, creo yo. Tengo cosas en Argentina, tengo negocios, así que sé cuánto gano en pesos y qué genero en Argentina. Y pago impuestos, para que sepas, no digas boludeces, porque gano en dólares, gano en otras monedas, pero también gano en pesos. No te equivoques, cuando yo empecé jugando en Independiente ganaba 2.500 pesos. Entonces, yo cuando jugué a Independiente, seguramente vos estarías como ahora, viviendo en un barrio privado, porque sé que vivís en un barrio privado, y te haces el la 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 la, así que no hablemos, mejor no hablemos. Bueno, corta, listo, ya está, se terminó.